Esta comunidad está logrando lo que es un sueño desde hace más de 20 años, luchando nosotros como dirigentes comunitarios. En una vez de la visita que nos hizo el ingeniero Kevin Cruz, yo le decía que aquí se perdieron dos generaciones en esta comunidad del Paraíso y Camboya. ¿Cómo se perdieron? Porque nunca en la vida salieron a su frente y pisaron un pie de asfalto. Y que hoy, hoy día, ¿cómo estamos hoy? A 19, 19 de diciembre, se inician los trabajos para cumplir un sueño que lo vamos a ver hecho realidad en esta comunidad. ¿Qué está haciendo Kevin Cruz? Es algo muy importante para la comunidad. Esperemos que siga trabajando para que siga progresando La Vega y que siga afectando a los demás barrios que faltan por asfaltar. Es un trabajo muy bien hecho por Kevin Cruz. Lo felicitamos. Esperamos que siga trabajando. Adiós bien, bien de bien, porque como ese no ha venido uno, así mismo lo digo, porque cuando Leónel no hizo nada, el otro síndico no hizo ni porra. Ese no hizo nada, este no, este está haciendo. Adiós. Como este no ha venido otro. ¿A quién te voy a agradecerle este trabajo? Adiós a él, a él, al síndico. Bueno, este trabajo nosotros estábamos esperando los 47 años que en el barrio de nosotros, Camboya, el quinto barrio más viejo de La Vega y un barrio progresivo, donde nosotros tenemos una población de aproximadamente 300 personas y de esas 100 casas, por lo menos, hay dos profesionales de toda la área, de toda la rama, ingeniero, abogado, de toda la rama hay. Y nosotros estábamos luchando, por lo menos, hace muchos años, pero no habíamos conseguido una persona como el alcalde Kevin Cruz, que yo hice su campaña política por él también, para que nos ayude. Pero le damos la gracia a él, al presidente de la República y al ministro de Obras Públicas, que nos está haciendo una obra que para nosotros es grandísima. Que la arreglen, claro, porque imagínate. ¿A quién tienen que agradecerle? Claro, a Kelvin, porque él es el que nos ayuda en esto, y no va a sacar de ese lodo. ¿Tenía mucho tiempo usted? Sí, sí, mucho tiempo. Tiene como algunos 5 o 6 meses. He vivido aquí en esta misma calle, tengo uno desde los 79, y en el día de hoy le damos las gracias al ingeniero Kevin Cruz por venir a hacer una lucha que tenían aquí, el pueblo matándonos a todos, prácticamente, y gracias también al Ministerio de Obras Públicas, a través del gobierno central, que le ha metido la mano al Ayudamiento de La Vega para que empiece a faltar lo que es el casco urbano del municipio de La Vega. Bueno, hay que saludarlo, felicitar al alcalde de La Vega, conjuntamente con el Presidente de la República, que le dio el apoyo, que es la forma de que los políticos tienen que trabajar en conjunto, en equipo. Eso beneficia a la comunidad y a todo el pueblo, a los humildes, a los ricos, a toda la sociedad. No, excelente, un trabajo excelente, está haciendo Kevin Cruz. Para adelante que vamos, a trabajar. ¿Tenían mucho tiempo ustedes con él? Claro, adiós, pero ven acá, muchísimo. Buenísimo. ¿Vean a hablar ustedes? ¿Vean ido al Ayuntamiento? Sí, habían ido al Ayuntamiento, que nos resuelvan esto aquí, pero ya sé Dios, gracias a Dios.